El curso de actualización para asesores fitosanitarios es una exigencia que tienen los profesionales asesores fitosanitarios por nuestra ley provincial de agroquímicos, que cada dos años tienen que actualizar esa capacitación. El año pasado hemos formalizado un convenio de capacitación entre el Ministerio de Agricultura y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto y este es el segundo curso que se dicta en el marco de este convenio. Bueno, lo que es la legislación básicamente regula el uso de los productos fitosanitares desde su elaboración hasta la disposición final de los envases. En Córdoba tenemos mucho avance con respecto a este tema, no solo por la ley, sino porque hace más de 10 años que esta ley se fiscaliza activamente y es una ley que profesionaliza todas las etapas del uso de agroquímicos. Nuestra ley provincial exige que tanto la venta como la aplicación, como la habilitación de las máquinas esté bajo la supervisión de un profesional, por eso se les exige a los ingenieros hacer esta actualización cada dos años donde les traemos las nuevas normativas vigentes ya sea a nivel provincial pero a nivel nacional también y actualizamos todo este tipo de contenido y reforzamos siempre el uso responsable de los productos fitosanitarios que es una de las prácticas que tiene el programa de buenas prácticas agrícolas de la provincia y es una práctica excluyente, es decir, el productor que no cumple con la ley de agroquímicos no puede ingresar al programa de BPA. Este convenio se firma para que ya la Universidad Nacional de Córdoba lo tenga firmado, el Colegio de Ingenieros Agrónomos también, lo firma también la Facultad de Agronomía de Río Cuarto y se le habilita a dar este tipo de capacitaciones todos los años. Para este año está prevista otra más, otra instancia de capacitación por el momento y después pueden surgir más a demanda de los profesionales de la zona. La Universidad Nacional de Córdoba